La tercera concentración de cortadores de jamón a beneficio de este país congregará a más de 50 profesionales. La Plaza de las Dozanas es el lugar elegido para disfrutar de nuestro plato más célebre, además de apoyar la unidad de investigación del cáncer en Albacete. Uno de cada tres hombres va a tener cáncer y una de cada cuatro mujeres va a padecer también cáncer. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que cada vez hay más supervivencia y es gracias a la investigación. Alrededor del 80-90% estos hombres y mujeres que van a padecer el cáncer se van a curar. Una asociación que ha conseguido recaudar más de 220.000 euros para la investigación contra el cáncer. Una causa que nos compene a todos y que con un precio simbólico de 4 euros pueden poner su granito de arena, la luna y la vida en sí. Que no sea solo para la gente mayor. Gente que se dedica a eventos de niños, le van a pintar las caras, vamos a tener palomitas, algo de azúcar para los críos porque muchas veces nos centramos en algo distinto. Entonces queremos que ese día, aparte que es para la investigación contra el cáncer, para recaudar fondos, también queremos que sea un día familiar. También tendrán la oportunidad de adquirir cuchillos con el mango fucsia donados por Steve Leigh. El evento tendrá lugar el próximo domingo 14 de abril desde las 8 de la mañana hasta la tarde.